Estamos en el hoyo 18. El golf nunca ha visto una definición tan ajustada, Miguel. ¡Claro que no, Carlos! ¿A qué distancia se encuentra del hoyo? ¡A 25 metros para ser exactos, Carlos! El jugador apoya la pelota en el suelo. ¡La acomoda, la pisa, la amasa, la acaricia! ¡Es un tiro libre sin barrera y sin arcaro, Carlos! El jugador toma distancia, toma carrera y se perfila para pegarle con Chample. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡La pelota está en el aire! ¡Se acerca el arco! ¡Será gol! ¡Será gol! ¡Gol! ¡Golazo! Si tu pasión es por el fútbol, colecciona los auténticos vasos de Coca-Cola y la Selección Mexicana de Fútbol. Ahora, con cualquier compra de productos participantes Coca-Cola, puedes llevarte un vaso de Coca-Cola y la Selección Mexicana en 3D. Visita una tienda participante para más detalles y colecciona los todos, hasta agotar existencias. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!